El día de hoy veremos Second Conditional. ¿Están listos? ¡Comencemos! El Second Conditional lo vamos a utilizar para situaciones imaginarias o Unreal Situations. Esto va a ser solamente de manera hipotética, ¿sí? Para eso tú vas a hacer uso de IF, para tu condición, SIMPLE PASS, un SUBJECT, tu sujeto, WOULD, que va a ser nuestro auxiliar, el verbo en forma base y un complemento. Ahora, con el Second Conditional tienes que tener mucho cuidado al utilizar el verb TO BE, ¿sí? Porque tú sabes que I WAS, HE, SHE, IT, YOU, WE, THEY, para tu segundo condicional siempre vamos a utilizar WHERE. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de situaciones hipotéticas no podés decir IF I WAS YOU. Eso está totalmente incorrecto. Entonces vamos a utilizar WHERE, IF I WERE, IF YOU WERE, IF SHE WERE. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos nuestro primer ejemplo. Que dice, IF I WERE RICH, I WOULD BUY A PRIVATE ISLAND. Si yo fuera rico, me compraría mi isla privada. ¿Sí? No puedes decir IF I WAS RICH. Ahora bien, vemos el segundo ejemplo. En este caso, ¿sabes que tenés que usar el SIMPLE PASS? So, aquí ya no utilizamos el verb TO BE. Vamos a utilizar un verbo. If my sister won the lottery, she would travel around the world. Si mi hermana ganara la lotería, ella viajaría alrededor del mundo. No vamos a utilizar IF my sister where won the lottery. No está bien. Solamente cuando sea verb TO BE. Y así como vimos en el video anterior de los condicionales, hay otra forma de expresarlos. Cuando nosotros cambiamos y empezamos con WOULD, como el ejemplo número 3. I WOULD QUIT SMOKING IF I WERE YOU. Dejarías de fumar si fuera tú. En ese caso, lo único que omitimos es la coma. No la vamos a utilizar porque empezamos con WOULD y luego tenemos IF de por medio. Es de esta forma tú vas a poder hablar en Second Conditional como todo un pro. Ok chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero hayas comprendido totalmente el Second Conditional. Recordá dejarme tus comentarios, tus dudas y tus ejemplos abajo en los comentarios. Yo personalmente los estaré leyendo. Recordá suscribirte, darle like y compartir este video. Vamos a seguir subiendo videos en todas nuestras redes sociales. Y el último video va a ser Third Conditional. Así que pendientes. Mi nombre es Coach Fátima. Nos vemos en el próximo video.